hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en desarrollanding como siempre les damos las gracias y la bienvenida a todos nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estas últimas horas como ya saben registrense en los otros canales también si quieren ver estas áreas que es la que tratamos de enseñar y mostrar en el canal y bueno desarrollanding.com donde pueden ver todo completito vamos a arrancar con el mercado el día de hoy que estuvo bastante bastante rojo pero por suerte fíjense cómo cerró con bastantes bastantes verdes porque a las 23 de la tarde estaba todo muy muy rojo y antes también sin embargo sobre la hora por suerte por suerte hay bastantes bastantes verdes que se revirtió la cosa hay en estos precios alguien que está comprando y bastante porque para revertirlo de 2 3 por ciento en negativo para pasar a algunas acciones en 1 o 2 por ciento y algunas en verde bueno atención pueden ser interesantes estos movimientos y pueden estar diciendo algo en el mundo también un poquito más en rojo y los ADR argentinos también por lo general en rojo pero tenemos el caso extraordinario de superville que hizo la gran gamestop y se fue para arriba la recomendaron en reddit y bueno subió mucho pero a la diferencia de eso que en un momento llegó a estar 60 o 70 por ciento arriba pero bajó muchísimo hubo mucha venta mucho más ganancias no hubo lo que se llama el short squeeze que no había tantas posiciones en short con respecto a la comparación que hacemos inevitablemente con gamestop entonces no hubo una recompra que la hizo subir mucho mucho más pero superville 9% el ADR arriba y la acción acá del merval un poquito menos por el csl que lo vamos a ver está bastante bastante bien y arrastró un poquito a los bancos y bueno dentro de todo el merval también y a lo mejor esta noticia que una acción argentina se mueva en el mercado puede ser interesante y puede caer bien para el futuro y para el merval vamos a ver algunas acciones a ver qué tenemos para ver acá para repasar bueno me parece que lo más interesante del día y lo que hay que hacer foco en lo que hay que hacer foco es el csl porque esta semana bajó muchísimo no me animo a hacer desplome pero corrigió muchísimo y bastante si nos fijamos desde estos precios hasta ahora ya va un 6% que está bajando incluso hoy estuvo casi un 7 y pico abajo con lo cual bastante bastante abajo el csl y si vemos los dólares el precio de dólares está el solidario en 154 y en 149 si no recuerdo mal o menos 146 el blue y el libre y 144 el csl acá el de los cdr 145 si no parece que 149 el libre o sea que el blue está muchísimo más barato que el solidario que tiene restricción y hay cupo y hay cepo cosas raras puede pasar que saquen el impuesto más adelante para hacer una jugada a favor del gobierno puede ser no creo que pase porque los impuestos en argentina muy rara vez se sacan y si sacan ese impuesto va a haber mucha compra de dólar y no sé si les conviene pero porque está más barato un dólar libre y paralelo que el oficial y el solidario inentendible nadie lo sabe bueno si hay mucha venta de bonos y todo lo que sabemos pero por qué por qué se llega hasta estos precios estos puntos habrá algún negocio detrás habrá alguna compra venta de muchos sectores importantes del país y del gobierno tal vez tal vez pero bueno acuérdense que después fin de febrero y marzo siempre suele ponerse un poquito movida la jornada si se acuerdan marzo 2018 marzo 2019 son meses calientes así como los diciembres de cada año acá en argentina así que atención con eso que no sé qué va a pasar con lo cual pueden ser oportunidades estas caídas de los ceders arrastrados por el csl obviamente y vamos a organizar un poquito a ver qué es lo que más bajó bueno tenemos un cresut bajando un 8% tenemos un walmart que acá me voy a detener un poquito porque está bajando bastante bastante fíjense como acá ayer había roto hacia arriba este canal inferior este canal descendente y creo que estoy gritando mucho y estoy saturando un poco el micrófono así que voy a bajar un poquito la voz está bastante bastante arriba ayer pero hoy bajó fuertemente tal vez arrastrado por el balance negativo entonces bueno está ahora en el piso de este canal inferior este canal descendente perdón puede ser oportunidad puede ser oportunidad sí sí puede ser oportunidad lo malo es que es un canal descendente entonces no te da gran chance de corto plazo de suba pero walmart es de esas seguras grandes que te da 20 25 por ciento anual en dólares con lo cual puede ser una linda oportunidad estos precios y este 6 por ciento que bajo hoy bueno puede ser una linda una linda chance y pf también bajando bastante sobre todo acá obviamente en pesos el ADR obviamente un poquito menos porque acá está arrastrado por el CCL pero bueno acá en ypf lo que tenemos para marcar es esta suba importante después de la recuperación después de cuando se cayó que parecía que se iba a romper todo en ypf finalmente recuperó parece que arregla deuda y estamos todo bien y acá me quiero detener también si bien lo vimos ayer y no me gusta detenerme pero bueno ojo que con esta baja de hoy está empezando a tener forma de hombro cabeza a hombro le quedan unos días y tendría que estirarse un poquito esta clavícula está muy corta pero atención que puede formarse un hombro cabeza a hombro cuando lo va a confirmar cuando rompa esta neckline que es la que tenemos aquí así que tengamos cuidado con eso y tengamos la en vista si es que estamos adentro o si estamos afuera también para comprar cuando baje el Schlumberger también otro que bajó mucho 4.8% pero venía muy bien venía incluso prácticamente rompiendo máximos o resistencias anteriores de aquí y ahora bueno se mete un poquito por debajo de vuelta día raro día rojo por ahí no sé si habrá mucho para analizar pero bueno me voy deteniendo en lo que más me parece interesante para marcar BP que también teníamos acá una especie de hombro cabeza a hombro por suerte en estos días miércoles martes miércoles y jueves se pone por arriba el hombro anterior entonces no me parece que lo esté conformando por suerte lo que quiere decir que puede ser que esté formando un throwback acá de confirmación para seguir subiendo sobre esta anterior resistencia aunque la última resistencia era esta así que tampoco es una cosa que me guste mucho pero bueno tenemos acá esta resistencia anterior está marcada ahí y parece que está soportando bastante bien a ver si las medias móviles nos dicen algo si mira soporte una media 20 o 21 bastante bastante bien ahí tenemos un cemex también hoy bajando 4.52 por ciento bajando mucho tenemos un brasilian food también bajando mucho ambeb bueno mucho ahí sector brasil tener también bajando mucho baidu bueno tal vez está corrigiendo baidu puede ser puede ser si nos guiamos por los indicadores está en pinta eso Boeing otra también que le tenemos mucha fe pero sin embargo hoy bajó bastante posicionándose en la mitad un RSI y un MACD que está bastante bastante tranquilo y lateral y bueno Lloyds podemos marcar acá también bajó bastante bueno 3.27 no es tanto ya nos metemos en lo más normal de las bajas lo que sí quiero marcarles dos oportunidades que pueden ser lindas para el futuro y aparte porque son dos acciones de la puta madre Tesla es una que la traje ayer vamos a ver cómo viene que ya sigue juntando bajas en el MACD con lo cual cada vez cada día que pasa y cada baja que acumula se pone más linda y más interesante para comprar así que tengamos en cuenta eso y después el RSI está dentro de todo por debajo del promedio así que estamos bastante bastante bien ahí entonces Tesla miremosla de cerca seguramente la voy a traer cuando crea que es realmente el momento de la oportunidad pero por ahora esperemosla y después la otra que quiero mostrarles de Apple otra muy grande que también está cerca de soportes así que también cuanto más pase que se vaya para abajo más interesante se va poniendo así que también mírenla muy de cerca que está bastante interesante como pocas veces nos da oportunidad de entrada así que bueno con este repaso rapidito cualquier otra acción que les guste cualquier otra acción que estén viendo dudando si salir si entrar me la dejan en comentarios y mañana la repasamos gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo que anden muy pero muy bien